De Anato, presidente de este proyecto, yo te aviso. Si nos puedes hablar durito, te agradecemos. Hola, somos TRECOLOMIA, empresa que realiza la experiencia científica en el Códelo. En este momento nos encontramos con Anato presentándoles todas nuestras experiencias en la ciudad de Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Bogotá. Estamos con muchos propios de la gente. ¿De qué trata el proyecto? 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 ¿De qué trata el proyecto?